Ayer después de estar ahí como loco dándole corazones a los comentarios del video pasado que fue The Society, me quise relajar un poco y ver Netflix, y como saben ahí los que tienen Netflix la plataforma cada vez que saca un nuevo estreno, como que te lo rostran, entra la cara así como apenas entra, así como mírame, 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 te lo mueven ahí, y leí la descripción y era una película llamada Nos Vemos Ayer, la cual trataba sobre viajes en el tiempo, y como los viajes en el tiempo son mi debilidad, pues bueno, no hice más que darle reproducible y la terminé viendo toda. La cosa es que lo admito, no es el tipo de película que he traído aquí en el canal, pero tiene un mensaje potente, y además un final que termina así de golpe, sin conclusión alguna, y sí te lo digo desde ya, sin conclusión alguna, pero que tiene su razón de ser, y eso lo vamos a explicar ahora, porque esto es precisamente el final explicado, de Nos Vemos Ayer, o en English, See You Yesterday, de Netflix. Esta película se centra y empieza con dos jovencitos, CJ por un lado y Sebastian por el otro, un par de amigos que tienen el sueño de alcanzar algo hasta ahora inalcanzable, los viajes en el tiempo. En los primeros minutos de película, los chicos haciendo pruebas, nos explican más o menos cómo funciona su máquina del tiempo, algo que tiene mucha ciencia, y no vale la pena detallar demasiado, porque al final esos intentos salen mal. Al día siguiente de la escuela, nos damos cuenta de que Michael G. Fox, el mismo de Volver al Futuro, es el profesor de CJ y Sebastian. Conocemos a su amigo Eduardo, que luego se volverá importante para la historia, y presenciamos un incidente entre Sebastian, CJ, y el ex novio de esta en la tienda de Carlito, el cual termina cuando Calvin, hermano mayor de CJ, interviene. Tras eso, CJ y Sebastian vuelven a intentarlo de los viajes en el tiempo, esta vez con éxito, logrando llegar al día anterior, y encontrándose otra vez en la tienda de Carlito, con el ex de CJ, lo cual desata una nueva discusión en que sin embargo, ahora el ex de CJ acaba atropellado. Al volver a su tiempo original, sus actos en su viaje al pasado tuvieron repercusiones, y CJ se entera de que su ex está en el hospital, con un brazo roto por el atropello. Esto hace a Sebastian pensar en que quizás deberían detenerse un poco con sus viajes, ya que la cosa pudo salir diferente, y pudieron haber matado al ex de CJ. Pero como la vida, cuando menos te lo espera, te golpea las pelotas, no literalmente, Calvin, el hermano de CJ, se ve atrapado en medio de una persecución policial, y acaba muriendo, cuando el policía creyendo que éste pensaba sacar un arma, le termina disparando. En las noticias de los días siguientes, se informa que Calvin fue confundido junto a su amigo por otros dos ladrones, que robaron minutos antes en la tienda de Carlito, y que de hecho, pasaron justo por el lado de Calvin. Entre la pena propia y la de toda su familia, CJ decide que viajando al pasado con su invento, podría traer a su hermano de vuelta, al salvarlo de encontrarse con la policía, o al menos recibir un disparo. Aunque el problema es que la energía que genera su máquina, no le permite ir demasiado atrás, por ende tendrá que hacerlo rápido, antes de que los días sigan pasando. Con la ayuda de Sebastian, CJ deja al pasado, pero en su primer intento se topan con el ex de CJ, que quiere venganza por su brazo roto, y ahora acaban perdiendo mucho tiempo, siendo incapaces de salvar a Calvin. En el segundo intento de salvar a Calvin, CJ le trata de advertir a Carlito que su tienda será robada, y éste actúa sacando una pistola. Pero los ladrones, que son dos, lo acaban superando con sus armas, y en una pelea que se forma el Sebastian del pasado, acaba recibiendo un tiro que lo mata, y que además, obviamente, hace desaparecer al del presente. Al haber armado toda la pelea en la tienda, las cosas cambian, ya que los ladrones escapan minutos después. Originalmente no se quedaron tanto en la tienda, y solo robaron y se fueron. Por ello, nunca se toparon con Calvin, y éste no murió. Pero a su vez, en la línea temporal original cuando CJ vuelve, ve que Sebastian desapareció, y su hermano volvió a la vida, por lo recién explicado. Ahí CJ intenta de nuevo modificar las cosas, con otro viaje en el tiempo que salva a Sebastian. Esta vez, eso sí, con la ayuda de Eduardo, para potenciar la máquina y hacer que el tiempo se resetee, para que así Sebastian no se dé cuenta de que en realidad murió. Esto lleva a que CJ aparezca en el pasado, unos segundos después de Sebastian, que también viene bajando en el tiempo, porque como dije, resetearon éste con la ayuda de Eduardo. Así que ahora de nuevo, CJ y Sebastian en equipo, van con Calvin para convencerlo a alejarse del lugar donde le disparan. Pero éste no cree ninguna palabra sobre los viajes en el tiempo, y ve todo como una broma de mal gusto, lo cual hace que la policía igualmente llegue al lugar, y se lo encuentre. Aquí por un malentendido, y mucho de racismo, la policía le pide sus identificaciones a Calvin y su amigo, de manera muy prepotente. Terminando esto en una nueva discusión cuando Calvin menciona el robo a Carlito, porque CJ le contó de éste, y los policías que no sabían de la historia de CJ, piensan que Calvin sabe de esto del robo, porque es el ladrón. Es así que los policías intentan tomar detenido a Sebastian primero, quitándole la mochila que es en realidad la máquina para viajar en el tiempo, y Calvin que no soporta como maltratan al chico ese que ve como su hermano, se levanta y recibe un disparo que acaba con él. Justo en ese momento vemos que el Calvin de la línea original que volvió a la vida cuando Sebastian fue asesinado de la tienda, desaparece ahora que el plan de CJ falló, y él volvió a morir por culpa de la policía. Así que al regresar, CJ vuelve con Sebastián, pero sin su hermano mayor. Buscando formas de solucionar todo lo ocurrido, Sebastián le pregunta a CJ por qué llegó segundos después que él en su viaje en el tiempo, y CJ le cuenta que en realidad no viajaron juntos, y ella, ayudada por Eduardo, reseteó el tiempo, porque él había muerto, cosa que altera a Sebastián y se niega a seguir con los viajes en el tiempo, y con la idea de traer de vuelta a Calvin. En ese momento CJ le dice que lo entiende, pero se encierra sola en el garage y hace un nuevo viaje en el tiempo por su cuenta, sin que Sebastián pueda detenerla o ir con ella. Y en una última escena vemos a CJ en el pasado corriendo a salvar a su hermano, cuando la película se va a negro y salta a los créditos, así de repente y ya. No le voy a mentir, el final es decepcionante, sí, al menos para mí es bastante decepcionante, pero más decepcionante aún resultó lo que dijo el director respecto a todo esto. Según Stephen Bristol, coescritor y director de Nos vemos ayer, el final está así tan inconcluso, porque él quiere que la gente lo interprete de la forma que prefiera, él quiere que haya discusión con las diferentes lecturas que cada uno pueda hacer del final, y además, si había esperanza de una segunda parte donde veamos qué pasó con CJ realmente, dijo también que nos vienes a sacar una secuela. Bueno, yo te dije al comienzo del video que esta historia no tiene conclusión alguna, así que al final cada uno puede darle su interpretación de lo que fue la historia, y qué significa ese correr ahí, si va a tener éxito CJ y todo eso, o sea, puedes elegir que al final salvó a todos, recuperó a su hermano, Sebastián siguió vivo y todos fueron felices para siempre, o por el contrario, quizás hizo algo mal de nuevo y la cagó y la terminó dejando incluso peor de lo que las cosas ya estaban. Mucho se puede decir de ese final, pero en realidad lo importante de toda esta película es el mensaje que transmite, y es que pone al frente ahí todo el tema de la discriminación racial, y en realidad con la opción de expandirlo a cualquier tipo de discriminación. En este caso, como dije, se quiere reflejar el problema racial de Estados Unidos, todavía hoy en pleno 2019. Esto lo vemos en detalles como el noticiario, donde hay protestas que dicen que las vidas de la gente negra también importan. Se ve igualmente en cómo a Calvin la policía la acosa al comienzo de la película, casi porque sí, mientras discutía con CJ, y en su propia muerte, en donde la policía actuó bajo el antiguo lema de Primero disparo, luego pregunto. El propio director dijo en una entrevista que esto era así, y que su película es una gran crítica social a su país, que con ella busca darle fuerza a la gente negra, y en realidad cualquier minoría. Por eso cuando los chicos llegan a su barrio se nos muestra grande el nombre del barrio, para que veamos que están en un sitio de mucha gente negra, por eso se muestran estas banderas de distintos países que no son Estados Unidos, representando a los inmigrantes y detalles así, que si te fijas, esta película tiene a montones. Así que tomando en cuenta ese mensaje como que de apoyo ahí y de fuerza con las minorías realmente importa que el final quede inconcluso en esta película, pues la verdad yo diría que no, no importa demasiado. Con lo que debes quedarte y lo que te debe dejar este final, es el mensaje que te da CJ con su actitud, y como ella afronta tanto al mundo entero como a la vida en general. Ella perdió a su padre el cual había luchado en una guerra, una guerra que probablemente peleó por un país que no parece muy agradecido, a juzgar por cómo los tratan, y ahora perdió a su hermano, pero así todo nunca se rinde, y a pesar de que todo puede estar en su contra, ella sigue luchando con la esperanza de que al final las cosas salgan bien, como ese último viaje en el tiempo cuando acaba la película, y que la verdad, como dijo el director, queda nuestra interpretación. Si te preguntas por qué murió Calvin, y qué se estaba sacando ahí del bolsillo cuando la policía le disparó, ¿cómo se ve en esa escena cuando muestran aquella secuencia completa, ahí cuando también está CJ y Sebastian, se estaba sacando su teléfono? Esto para poder grabar ese abuso que estaba haciendo la policía con Sebastian, que al fin y al cabo era solo un niño, y así poder, no sé, viralizarlo en cualquier caso, o si llegase, no sé, tan lejos como para un juicio o algo así, tener alguna prueba de que la policía estaba actuando así demasiado prepotente, con quien al final, como dije, era solo un niño. Así que era eso, era su teléfono, no era un arma, ni nada parecido. Así que si no te gusta que el 90% de las veces las películas siempre acaben bien, pues imagina que si en ese último viaje al pasado, termina arruinándolo todo, y quizá las cosas le quedaron incluso peor de lo que ya estaban. Por el contrario, si sí te gustan los finales felices, digo, no es malo un final feliz de vez en cuando, si sabes lo que significa, no, mentira, mentira, si sí te gustan los finales felices, pues entonces imagina que CJ salvó a su hermano Calvin, y volvió con un Sebastian que seguía vivo, así que pudieron estar todos juntos y ser felices. Después CJ y Sebastian fueron a las universidades que ellos querían, y vivieron felices para siempre, siempre, siempre. Si te gustó el video, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. También aprovecho de saludar a Jordan Morales Solano, quien a través de Instagram, me pidió el final explicado de esta película, la cual justamente como expliqué ahí al inicio del video, acababa de ver ayer. Así que bueno, saludos para él, y también si tú quieres ahí sugerirme, más finales explicados así como este, de tanto series como películas, puedes seguirme en Instagram, que siempre está por aquí en el micrófono, que es arrobaimperiosp, y ahí mandarme tu mensaje, y también obviamente te puede ganar saludos, como en este caso Jordan. Dicho todo eso, lo vemos hasta aquí, un abrazo, y nos vemos en la próxima.